Un gambajista es un espacio que deja el precio, un hueco, que se produce cuando la oferta es mucho más alta que la demanda y por lo tanto, cuando el subyacente en cuestión comienza a cotizar, este lo hace muy por debajo del precio de cierre de la sesión anterior. Los huecos pueden ser tanto alcistas como bajistas. Un hueco bajista tiene connotaciones de debilidad y automáticamente este gap se convierte en el stop-loss para cualquier posición corta sobre el subyacente en cuestión. Como ejemplo, tenemos un imponente hueco diario en los títulos de Ferrari en los 159,80 euros, un hueco que se ha rellenado en numerosas ocasiones pero que no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Cerrarlo sería sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza de corto plazo que nos estaría invitando a cerrar cualquier posición corta en el título. Pero al mismo tiempo nos está invitando a abrir cortos en dicha zona de resistencia con stop de pérdidas en el propio hueco. O lo que es lo mismo, un cierre por encima de los 159,80 euros nos estaría advirtiendo del peligro de estar cortos en el título e invitándonos a cerrar las posiciones bajistas en el mismo.